Radar Social También tenemos un video donde ya están llegando al hotel en Cancún Hotel Beach Palace, así que veamos Y por fin llegamos, chicos, les cuento que ya estamos en el hotel Realmente nos trataron de lujo, nos recibieron con flores Una copita con una bebida de acá, que es muy típica de acá Y bueno, me encuentro ya con Graciela, la fiera, la liso Aquí feliz, contenta, la verdad, con el recibimiento Con una rosita, nos están atendiendo como reina, como nos merecemos Y bueno, feliz, contenta de compartir con las chicas Estar aquí con Luis, nuestro papi Me haces contentísimas, chicos, agradecer a Peatea el pasaporte A Tropical Tours, de verdad que de maravilla está empezando el viaje Nos han recibido de maravilla en el hotel Una belleza, con traguito de aquí de cortesía, con rosa Así deberían tratarnos allá, aprendan Estamos siendo tratadas como unas princesas Ya estoy ansiosa para conocer todo y para bolichar Así es, queremos agradecer especialmente al hotel y a Tropical Tours Por dar la oportunidad de conocer este gran hotel Realmente de lujo Y bueno, vamos a ir a mostrarles las habitaciones en un ratito más Ya hicimos el registro, así que prepárense porque vamos a mostrarles de todo Primero vamos a ir a comer porque nos morimos de hambre ya, por favor Sí, no se olviden de venir acá a Cancún A hospedarse al Beach Palace, el mejor hotel de aquí de Cancún Bueno, vamos a ir a comer ya, por favor Bueno, ya estamos llegando a la habitación Llegamos Vamos a descansar ¡Ay, de hermoso! Hasta aquí mamá Sorpresa Hasta aquí mamá llegó Chao Chao Trágame tierra y devuelveme en Cancún, por favor Será que como dice el disco, lo que puse en Cancún se queda en Cancún Pero, pero, mira, yo creo que todo el mundo cuando va a un viaje, ¿no es? Y tiene ese encuentro con el mar, es único Tiene una energía tan buena que a mí me encanta Una conexión Una química entre el mar y el mar Rompieron la dieta toda la chica, yo creo ¿Saben qué? Yo les voy a decir una cosa a las cuatro pasajeras de Cancún ¿Qué me importa? Ya pues, nosotros también hagamos un reality entre nosotros ¡Ay, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos un pasajecito, consigamos unos pasajecitos! Tropicator, que nos está escuchando, por favor Jerónimo, ahí está Un pasaje, un pasaje No, ¿cómo con pasaje? ¡De lujo lo que es! Necesitamos cuatro pasajes para los cuatro de Radar Social para ir a hacer unos programas en vivo Pero como todo el mundo va a Cancún y nosotros no queremos ir donde va todo el mundo Sería bonito que nos den, nos regalen un pasaje con estadía y todo para nosotros cuatro señores de Tropical Tour a Bora Bora ¡Ay, sí! A Bora Bora, me encanta la idea A la isla, a la isla Maldiva, una cosita así, este, básica Una básica Un crucero, ¿no? Los cuatro están muy bien, dos mismos es un camarote, nos acomodamos, es lo de menos ¿Sabes qué? Solo para decirle a los del pasaporte, no nos da la gana de ir donde fueron ustedes Y les cuento que nos está escuchando Jerónimo Vaqueiro y así que anótelo por favor, cuatro, ¿no? Cuatro pasajes, cuatro, cuatro pasajes Este, ¿saben qué? Cuatro pasajes con hotel y con hotel con, obviamente, con todo incluido Que del resto nos ocupamos nosotros Me puede hacer muy bien las compritas, esa cabeza de unos extras, nosotros no la damos Muy bien